¡Suscríbete al canal! Golpes los remato, sueña que corre pero no tiene zapatos Dingo, te ha zarpado el barco, kilos de gramos están cruzando el charco Dingo, el niño se ha hecho narco, ahora es el diablo el que corre todo el rato Existe una llama en el humano y es un dolor tan profundo que hasta incluso puede apagar el mar Esa misma llama iba quemando dentro del cada segundo pero nadie le podía salvar Las cosas le cambiaron tanto que hasta el mismo espanto no le quiso ver nunca más Así el niño se hizo alto mientras fue probando la sustancia que tomó papá Y empezó a caer en las amenazas y en el juego en el quiero mi dinero si no lo tengo te mato Y fue como una coraza por el miedo que sintió desde pequeño y que llegó a traumatizarlo Y sé que el cariño pronto se empezó a morir, ahora el niño sabe lo que es todo menos sonreír Y su mirada se ha convertido en violencia, solo sus recuerdos son pruebas de su existencia Dingo, ya viene el diablo, el niño teme, su padre está llegando Dingo, golpes los remato, sueña que corre pero no tiene zapatos Dingo, te ha zarpado el barco, kilos de gramos están cruzando el charco Dingo, el niño se ha hecho narco, ahora es el diablo el que corre todo el rato Mira al demonio, da golpes con el codo, el niño tenía insomnio pero se durmió en el diodo Somos el resultado de los hechos del pasado y a veces tirar el dado puede cambiártelo todo Cogió su silueta para interpretar el viento y volaron las cometas con sus metas de hace tiempo Esconde el sufrimiento como droga en el registro, nunca vio a Jesucristo pero si le puso apodo Mirando de reojo busca luz en su ventana pero sus ojos al sol son mistol en porcelana Ayer con sus amigos jugó a ser Tony Montana y cuando cayó el mañana continuó jugando solo Probó la weed como el speed y vende shit por esa street si no tiene jaco vende talco Hardcore pero si, su droga es el árbol que hace el palco para Sarkozy Conoció ser narco como un marco, conocí a Dalí Aunque en un ángel sobre sí, pero le faltan alas, no puede escucharla allí Hacen más ruido las balas, en las persianas de sus párpados graniza Mientras que venda grifa no se esnifa en su tarifa plana Pega a todas las mujeres, se siente mejor así Piensa como puedo amarlas si mamá no estuvo aquí Mira al espejo y busca un mundo que no sea gris Y ha visto el reflejo, pero no las cosas que hay ahí Vendió su alma de pirata, pensó en el tesoro Pero su tiempo era hojalata y solo compran oro En la piscina de su llanto no se siente igual Como serlo si tu lloras sal y todos buscan cloro En sus mejillas solo se distingue un rostro De semillas de su padre que le hicieron ser un monstruo Si el orden de los factores nunca alteran el producto Dime porque pasó el tiempo y el niño se volvió adulto Dingo, ya viene el diablo El niño teme, su padre está llegando Dingo, golpes los remato Sueña que corre pero no tiene zapatos Dingo, ya ha zarpado el barco Kilos de gramos están cruzando el charco Dingo, el niño se ha hecho narco Ahora es el diablo el que corre todo el rato Dingo, llaman al sicario La lluvia moja y está cayendo un rayo Dingo, y vámonos pitando Va cayendo sangre, un cuerpo está tumbado Dingo, ha pasado algo El niño ha muerto, su padre está llorando Cinco, dinos lo mataron Ya no volverá jamás Ya no volverá jamás Y vámonos pitando